¿Qué es Nacho Criado? Nacho Criado es uno de los artistas fundamentales de la primera generación de arte contemporáneo en España. Es un artista pionero en el arte conceptual. En el año 1990, Nacho concibió esta pieza para una exposición comisariada por el crítico y historiador Javier Maderuelo para el Círculo de Bellas Artes de Madrid, titulada Madrid de Espacio de Interferencias. La idea sería un pozo del que sale una lengua de cristal y alrededor de esta pieza van una serie de grifos debajo de los cuales hay pequeños montones de arena. Es una pieza que mueve, a mí lo que me interesa es que se mueva la mente y la vista hacia determinadas regiones que llevan eso a la soledad del paisaje, la soledad humana y que de alguna manera sería una metáfora de la realidad. Gracias por ver el video.